Hola mis divinas, hoy os traigo este maquillaje de noche en tonos marrones y el color estrella es el azul turquesa, para lavar una explosión de color y luz a nuestros ojitos. Espero que os guste y que lo hagáis. Lo hago con mucho cariño para todas vosotras. Os mando un besito muy grande. ¡Chao! Vamos a comenzar. Para hidratarme la cara voy a coger como de costumbre mi tarjeto de manteca de karité, que me encanta. No olvidaros del cuello. También hay que mimarlo para tenerlo siempre tercio. Vamos con los ojos. Voy a coger la prebase W7. Lo aplico con una brujita plana y termino difuminando con los dedos. Para sellar voy a coger unos polvitos traslúcticos. El primer color que voy a colocar es un tono muy marroncito rojizo por toda mi cuinta. Y después voy a colocar un poquito más en el centro de la cuenca un color más marroncito oscuro. Luego, para dar profundidad a mi ojo, voy a coger un marron chocolate y colocarlo en la V de mi párpado. ¡Guau! ¡Qué bonito se queda! Ahora, abajo de mi párpado móvil, voy a poner la V de mi párpado móvil, voy a poner la V de mi párpado móvil. También podéis poner un corrector, esto hará que pigmente más la sombra que voy a colocar a continuación. Voy a sellar con este precioso color suceso y lo voy a poner a toquecitos, presionando para que se fije el color. Continuamos con el delineador, pequeños trazos y poquito a poco. Voy a poner una culita más dramática en el delineador, para hacer una mirada más intensa. Voy a pasar a la máscara de pestañas para darle color e intensidad. En la línea de agua voy a poner un tono muy parecido al de mi párpado móvil, y en el lagrimar un tono plata, para darle a los ojitos un toque de luz. Continúo con las cejas, para rellenarlas y darle un toque de color. Voy a utilizar mi kit W7, que me encanta. Voy a utilizar mi kit W7, que me encanta. Continúo con el rostro, voy a aplicar un primer, aquí le decimos prebase. Es muy importante este paso, ya que nos prepara la piel para maquillarla, aparte nos cierra los poros, nos atuña las arrugas y nos deja la piel preciosa. La base que voy a utilizar es de la marca DELYPLUS. Contiene activos hidratantes. Hay de larga duración, y deja la piel muy hidratada. Paso el corrector. Paso el corrector. Me aplico las ojeras, haciendo unos triangulitos. Me aplico la nariz. Me aplico la nariz. En la frente, en el arco de cupido, en el bintón, y difuminar, difuminar, difuminar. Para sellarlo, voy a coger unos polvitos traslúcido. Paso al contonear el rostro, para darle más definición. Paso al rubor. Aquí en España lo llamamos coloreto. Esta paleta es de la marca RIM. Aplico en las manzanitas, sonriendo. Y vamos con el iluminador. Esta parte me encanta. Cojo como de costumbre la paleta W7, y aplico en la parte alta del pómulo. ¿Habéis visto como brilla? Yo estoy enamorada de esta paleta. Aplico en la puntita de la nariz, en el huesito de la nariz. Vamos a terminar. Y para los labios, aplico un color más neutro. Porque lo que queremos resaltar en este maquillaje son los ojos. Y se llamo con un fijado de maquillaje. Aplico en la puntita de la nariz. Aplico en la puntita de la nariz. Cojo en la puntita de la nariz. Me he leyor. Gracias por ver el video.